Miren, me dicen que está un video, yo lo voy a compartir con ustedes, porque uno tiene que tener buen humor. Y a mí me dio mucha risa esto, de verdad, como la gente convierte en humor hasta las cosas que los gobiernos de derecha de manera desproporcionada intentan convertirlo en un incidente. ¿Qué incidente? Nada, ¿vale? Es Venezuela. Venezuela la del amor, Venezuela la del humor. Pon el video, ¿vale? Para disfrutar un ratico este viernes de vida, de trabajo y viernes de felicidad. Yo soy el comandante de la unidad, yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el presidente de la asamblea. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¿Quieren volverlo a ver? ¡Repeat! ¡Please repeat! Yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el presidente de la unidad. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Hipócrita! Julio Borges que manda a quemar el mercal, manda a quemar hospitales y va a salir con su hipocritía. Bueno, quería compartir este momento de amor y de humor.